Cinco galones que nos dan mi perrante Con cuatro o cinco galones Yo no llego ni a la esquina Hay milenco continental Decidar en el carraque Y pobre de la novia Que tendrá que dar pasión En la gorra de Tío Juan Corte el caballo del viejo Ella dice que es muy flaco Y no se quiere montar El mulo de mi papá Amor yo no te lo ofrezco Porque dicen que es sueñoso Y si le pega un puestazo Colombia y te tira al suelo Amor no te pongas triste Que antes no se andaba en carro Para llegar a Santiago Que era en carroza de buey O con la cena andando Yo sé que te da vergüenza Que el burro se ve a un pasear Pero vete acostumbrando Porque con la gasolina Ella no se puede contar Oye, y yo como no se puede Arranquenme mi piscina Y tú vas al oído los pedales ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Oye, tú vas a niando Ahí no va Esta mañana salí A ver los artistas Y gente de la farándula Que tienen carros Pecuesos Llego al sitio Donde está reunida La farándula entera Tratando el caso De la gasolina Digo de la guillotina Digo de la gasolina Y entonces En eso llega Una de estas muchachas Paránduleras Que no salen De un Cadillac De un Cadillac Un Mercedes Ben De un Mercedes Ben A un Lincoln Continental De un Lincoln Continental A un limosina De un limosina Al Camaro Y al ver la nena Que solamente quedó La bicicleta De Hugo Valoy Le da un ataque De frelesí Llega en los brazos Del canillú Mi amigo Y le dice Ay, yo Ni tu Cadillac Adorado Ay, yo sé Cáceres Tu march Juan Y tu Campuzano Un Lincoln Continental Hoy por Ante los santos Tu Mercedes Deportivo Que acompaña Que aquí viejo Ay, Simón Alfonso Tu tonta El perro Que acompaña Que aquí viejo Ay, ya que no Ya del risco Mi hermano blanco Tu Mercedes Blanco Que acompaña Que aquí viejo Bueno Ahora hay que saber Hay que saber Hay que saber Si los pagaron Yo sé Que los Veré a todos Chao 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 Quedado Y diciendo Pero mira mamacita No te quedes Ahí sentada Bájate Y dame un empujón A ver si arranco Oye 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 A ver si ¡Gracias! Son buitres, borradores, de los pueblos explotadores, de los pueblos explotadores. ¡Gracias!